ya bien vamos a iniciar chicos la sesión de hoy eh nos toca trabajar el capítulo veintitrés ¿No? El capítulo veintitrés muy bien ahí está el material de hoy el tema el tema de hoy es el modernismo hispano americano ¿Cierto? Pero aplicado en el Perú porque estamos todavía en el ciclo de literatura peruana, modernismo peruano. ¿Ya? Y lo vamos a hacer en función pues del más famoso modernista que tuvo el Perú eh nada menos que José Santos Chocano ¿Ya? El famoso cantor de América ¿No? José Santos Chocano ¿Listo? Bien vamos a iniciar entonces nuestro tema ¿Ya? Eh pero para entrar al modernismo peruano jóvenes tenemos que partir pues de de un modernismo digamos hispanoamericano ¿Ya? El modernismo es un movimiento que nació en hispanoamérica ¿Correcto? Y tuvo un fundador ¿Quién fue el fundador del modernismo hispanoamericano? Ahí está la imagen ¿Ah? Ahí vemos su su imagen ahí está el poeta orgulloso ¿No? ¿No? A ver ¿Quién fue el fundador? Bien Lisset, exacto, correcto Rosana, muy bien milagros, el poeta José Rubén Darío, claro Rubén Darío de Nicaragua ¿No? Él es el fundador y y a la vez pues el máximo representante del modernismo hispanoamericano ¿No? Darío recordemos fundó este movimiento eh no en su país que es Nicaragua sino lo fundó estando en Chile ¿No? En Chile publicó un librito clave de este movimiento que es eh titulado Azul ¿Correcto? El público azul en Valparaíso Chile y con este movimiento eh se iniciaba pues ¿No? Este con este libro ¿No? Se iniciaba el movimiento modernista en Hispana América ¿No? La idea general recuerden que el el modernismo fue un movimiento eh que le rindió culto a la belleza ¿No? Su objetivo era lograr un arte muy bello ¿No? O sea el arte no es cualquier cosa yo no puedo escribir y eh entregar al público cualquier cosa no todo lo que se escribe es arte ¿No? Ellos tienen una especie de 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 ciencia de que el arte debe ser algo muy bello ¿No? Debe cantarle a lo bello tanto en el lenguaje como en el contenido ¿No? Y justamente un símbolo que inventó Rubén Darío para su arte fue el cisne como vemos aquí en la imagen ¿No? El cisne ¿Y qué simboliza el cisne? ¿No? Por su aspecto físico ¿No? Un cisne eh sí o no simboliza la belleza, la elegancia, la perfección estética, ¿No? Imagínate un cisne en un lago azul, ¿No? Es una escena muy muy hermosa, ¿No? Los cisnes tienen pues un cuerpo esbelto, tienen un cuello largo en forma de ese, ¿No? Cuando se dan piquitos forman corazones incluso con sus cuellos, ¿No? Es un ave muy hermosa, simboliza la belleza, ¿Ok? Entonces justamente ese es el afán, ¿No? De estos poetas, ¿No? El culto a la belleza, ¿No? Bien, entonces vamos a hablar en este caso, en este tema de el modernismo en el Perú, ¿Ya? Entonces definamos, ¿Qué es el modernismo y qué lo caracteriza? Ya, en primer lugar, el modernismo, como ya dijimos, fue un movimiento literario originario de América Latina, ¿Ok? Surge en América Latina. Importante esto, chicos, porque ustedes saben que casi todos los movimientos literarios, ¿No? Se formaron en Europa, ¿No? Primero en Europa y luego pasaron a América. Ahora vemos que en América nace un movimiento, el modernismo, que sería pues el aporte, el aporte literario de América a la literatura universal, ¿No? Ahora, este movimiento tiene un objetivo, objetivo, ¿No? El objetivo era básicamente renovar la poesía de América, independizarnos prácticamente, ¿No? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, durante siglos, desde la etapa colonial, la literatura hispanoamericana fue básicamente una copia, ¿No? De un modelo. ¿Quién era nuestro modelo, chicos? ¿Ah? ¿Qué literatura era el modelo para América? ¿Quién lo dice? Claro, así es, Mafer, muy bien. La literatura española, ¿No? Durante siglos, pues, desde la etapa colonial, nuestros poetas vivían, pues, amamantados por la literatura española, ¿No? Siguiendo sus modelos, sus estilos, sus temas, ¿No? Entonces, la idea de modernismo era independizarnos de esa dominación española, dominación literaria española. Ya nos habíamos independizado políticamente de España, faltaba la independencia literaria. Entonces, el modernismo marca eso, ¿Ya? Dicen, basta de copiar lo español, miremos otras influencias. Entonces, los modernistas van a ahora a interesarse en la poesía francesa, ¿Ya? En escuelas poéticas francesas, ¿Sí? Ellos van a seguir la onda del parnacianismo y del simbolismo, ¿No? Ambos franceses, ¿Ah? ¿Sí? Ambos franceses. Esto ya lo había comenzado en la etapa anterior Manuel González Prada, ¿No? Que comenzó a leer poesía francesa, ¿Se acuerdan? Y trajo nuevas estrofas, el triolet, el trondel, el rondel, eso viene del parnacianismo francés, ¿Ya? Profesor, ¿Qué es el parnacianismo? Mira, esta es una escuela poética que busca deleitar al lector con el aspecto físico del poema, ¿Ya? Con la arquitectura física del poema. O sea, esta poesía no es sentimental, no es romántica, no te va a conmover por las emociones, como hacen los románticos que hasta te podrían hacer llorar con un poema, ¿No? El parnacianismo no, ellos te van a impresionar por la belleza física del texto, por los versos perfectamente medidos, por la rima perfecta, por las palabras lujosas, ¿No? Poco frecuentes, ¿No? Entonces, deslumbra por la forma, ¿De acuerdo? Por la forma estética. Del simbolismo viene la idea de de la musicalidad, o sea, el lenguaje muy rítmico, muy agradable, que suena bien, ¿Ok? Y también, obviamente, el uso de símbolos, por eso que en el modernismo se habla mucho del cisne, ¿No? Que es un símbolo, símbolo de belleza. Otro símbolo frecuente es el color azul, el color azul. El azul tiene varias connotaciones. El azul puede simbolizar el mundo aristocrático, ¿No? Puede simbolizar también el mundo de los ideales, los ideales. Por eso que hablan de príncipe azul, ¿No? Sí, ha escuchado esa expresión, ¿No? Ella quiere su príncipe azul. A ver, chicas, las chicas del salón, ¿Qué es un príncipe azul? ¿Qué es un príncipe azul? ¿No? Sí, pues, ¿No? Aparece en los cuentos, ¿No? Ya, pero ¿A qué se refiere, pues, con príncipe azul? ¿Qué es un príncipe azul? Ah, por ahí comenta Milagros, comenta Maffer, es un chico perfecto, el que te ama, así sin ninguna condición, ¿No? ¿Cierto? El chico ideal, el chico perfecto, ¿No? Claro, a eso se refiere, ¿No? El chico ideal, el chico perfecto. Oye, ¿Existe el chico perfecto? ¿Existen los príncipes azules realmente, ¿No? No, pues, no hay chico perfecto, ni chica perfecta, tampoco, todos como seres humanos, pues, tenemos nuestros defectos, ¿Sí o no? Claro, eh, pero es lo anhelado, lo deseado, lo ideal, bueno, eso es el leído del príncipe azul, el chico ideal, anhelado, soñado, ¿No? 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 Entonces, el color azul, como te das cuenta, tiene una simbología, eso viene del simbolismo, ¿No? Entonces, el modernismo es la síntesis del parnasianismo más el simbolismo, ¿No? La idea, entonces, es independizarnos de la influencia española, ¿Correcto? Y ahora viene más la influencia francesa. Obviamente, hay un aporte propio de los poetas latinoamericanos, ¿No? Veamos, ¿Qué caracteriza el modernismo, ¿No? ¿Cómo es el modernismo? Ya, a ver, atención con los, con las cinco características del modernismo. Ya, a ver, número uno, el cosmopolitismo. Chicos, una pregunta, ¿Se ve mi puntero rojo? ¿Se aprecia? ¿Alguien me puede, a ver, decir si se ve o no mi puntero rojo? ¿No? ¿No se ve? Ahí, 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 entonces esto de acá. Voy a cambiar. Ya, ahora sí, este puntero sí se ve, ¿No? Sí, eso sí se ve. Sigamos, ¿No? Cosmopolitismo, primera característica, cosmopolitismo significa influencia literaria europea reciente, o sea, los modernistas están siempre atentos a las nuevas obras, o a la literatura universal reciente, están siempre en búsqueda de esos nuevos libros, esos nuevos estilos, esos nuevos temas de la literatura universal, ¿Ya? Desgraciadamente ellos no tenían internet, pues tenían que ir a bibliotecas, tenían que ir a ferias de libros, no tenían que viajar o pedir que le manden libros de otros países, ¿No? Si hubiesen tenido internet, hubiesen sido los más felices del mundo, ¿No? Ya, porque así podían enterarse de las, de las modas literarias de diferentes países, ¿No? Entonces, cosmopolitismo es, es eso, es captar la literatura reciente de nivel mundial, ¿Ya? Entonces, ellos cuando escriben, hacen referencia a autores, a obras de, de literaturas, pues, de diferentes países, franceses, ingleses, norteamericanos, van a ser citados en sus, en sus obras, ¿No? Ahí se nota que el autor es cosmopolita, que ha leído, pero, literatura universal, ¿No? Dos, el, el rasgo más, se puede decir, más visible, es el esteticismo. Esteticismo es simplemente culto a lo bello, ¿No? El culto a la belleza, ¿No? Eh, los modernistas no te van a hablar, pues, de, de lo común y corriente, de lo cotidiano, de la realidad, no, no, no. Ellos, ellos se van a encerrar en la esfera de lo bello, le cantan a lo bello, y utilizan un lenguaje bello también. Los motivos poéticos son, pues, cisnes en hermosos lagos, princesas en palacios, eh, flores bellísimas, eh, piedras preciosas, ¿No? Eh, en realidad, todo lo que ellos ven, lo vuelven estético, o sea, incluso las cosas que no son bellas, ellos lo transforman en bello, eh, un pobarrista te puede hablar de un cocodrilo, que no es tan bonito, digamos, ¿No? Pero lo, lo va a poetizar de tal modo que se convierte en un objeto bello, ¿No? Y entonces, se canta lo bello, ¿Ya? Y usa también para eso un lenguaje, un lenguaje muy, muy elegante, ¿Ya? A esto se suma la musicalidad, chicos, la musicalidad, o sea, ese lenguaje no solamente tiene que ser bello, sino también tiene que sonar bien, ¿Ya? Tiene que sonar bien, tiene que ser rítmico, ¿Ya? Para eso ellos van a a generar poemas con versos bien medidos, que tengan, eh, una distribución de acentos muy armoniosa, una rima, todo eso se suma, pues, para que el poema suene bien, ¿Ya? Para que suene bien. Incluso repiten sonidos, eh, intencionalmente, para que esto sea, pues, eh, algo elegante, ¿Ya? Disculpenme un segundo. Ya, ahora sí, ahora sí, continuamos. Ya, le decía que el, la poesía modernista tiene musicalidad, ¿No? Distribuyen armoniosamente los acentos, repiten sonidos, insistentemente, para que esto, pues, sea agradable a los oídos. Por ejemplo, cuando escuchamos el poema Sonatina de Rubén Darío, cuando él dice, eh, los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Si ustedes observan atentamente, eh, ahí se repite mucho la S, suspiros, se escapan, boca de fresa, ¿No? ¿Sí o no? Ya, eso no es casualidad, eso es intencional para que haya un efecto rítmico en el poema, ¿No? ¿Ya? Eh, entonces, la idea era que el poema suene bien, ¿No? Que suene bien, independiente del contenido, ¿Ah? A ellos no les importa mucho el contenido, esta poesía no tiene contenido profundo, lo que tiene es belleza formal, y tiene musicalidad, suena bien, ya suena bien. Es lo que a muchos más, pues, le va a llamar la atención, ¿No? Por ejemplo, cuando escuchas canciones, eh, lo primero que te impresiona, sí o no, es la musicalidad. Tú puedes escuchar la canción, eh, en un idioma que no conoces, ¿No? En francés, en inglés, chino, coreano, no entiendes ni jota, pero te puede gustar, ¿Sí o no? ¿Y por qué te gusta si no entiendes el idioma? Justamente por la musicalidad, por el ritmo, por las melodías, ¿Sí o no? Ya, entonces, los mordistas van a enfatizar siempre la forma del poema, más allá del contenido, ¿No? ¿Qué más? Otra característica del modernismo, por acá, el exotismo, exotismo viene de exótico, ¿Qué es lo exótico? ¿No? A veces hablamos de países exóticos, cultura exótica, comida exótica, ¿No? ¿Qué es lo exótico, ¿Ah? ¿En qué se refiere con la palabra exótico? Así en general, ¿No? A ver, por ahí nos comentan, algo sobresaliente, algo lejano, algo desconocido, claro, ¿No? Algo que es de afuera, algo extranjero también, ¿No? Ajá, lo inusual, muy bien, exacto, claro, lo exótico es algo extraño, algo diferente, algo que no es de acá, sino viene de afuera, ¿No? Es algo lejano, ¿Correcto? Lejano, o ajeno a la cultura propia, claro, eso es exótico, en literatura, chicos, exotismo, consiste en ese gusto por las culturas lejanas, ¿Ya? Lejanas en el tiempo y el espacio, o sea, culturas antiguas mayormente, ¿Ya? Los modernistas van a citar en sus textos elementos de culturas muy lejanas, como la cultura griega, la cultura, las culturas orientales también, o la cultura nórdica, ¿No? Sí, entonces, en un poema, por ejemplo, o en un cuento, hay exotismo cuando, cuando lees, cuando, en lo que lees encuentras, pues, centauros, ninfas, sátiros, mencionan Apolo, Afrodita, de la cultura helénica, ¿No? O de la cultura oriental mencionan princesitas japonesas, góndolas chinas, pagodas, sodaliscas, ¿No? Eso es exotismo. La referencia a personajes o ambientes de culturas lejanas, ¿No? Lejanas. No vayas a confundirlo con cosmopolitismo, ¿No? Te parecen a algo. Comopolitismo es, es leer la literatura mundial reciente, la del momento. En cambio, exotismo es evocar personajes o escenas de culturas lejanas, culturas antiguas mayormente. La cultura griega es antigua, ¿No? Las las culturas orientales, ¿No? Son milenarias, son antiguas, ¿No? Entonces, eso es exotismo. Gusto por culturas lejanas antiguas, ¿No? Y por último, tenemos como quinta característica, el americanismo. Americanismo consiste en transmitir la idea, la idea de que América es un espacio supranacional. ¿Cómo es eso? O sea, que América es como una una gran patria, una patria continental, ¿No? Estos poetas modernistas se comunican entre ellos, se escriben cartas, ¿No? O se visitan incluso, ¿No? Y ellos se van a sentir como hermanados, ¿No? Porque hay lazos, ¿No? A los a los latinoamericanos nos enlaza, por ejemplo, el idioma. Todos hablamos español. Los peruanos, los chilenos, los argentinos, los mexicanos, los nicaragüenses, todos hablamos español, ¿No? Incluso en nuestras culturas hay una un mestizaje cultural y racial, ¿No? Este mestizaje is indohispánico, ¿No? O sea, la la raza español y la raza nativa de América, ¿No? Entonces, hay cosas que nos enlaces, nuestra historia, un pasado común, ¿No? Por eso que ellos dicen, América es nuestra patria, ¿No? Una patria continental, ellos transmiten esa idea, nosotros representamos a un continente, no a un país solamente, sino a un continente, ya lo diría luego Chocano, soy el cantor de América, ¿No? Autóctono y salvaje, ¿No? No dice, soy el cantor de Perú, soy el cantor de América, ¿No? Cuenta, entonces se transmite la idea de que América es una patria continental, eso es americanismo. Muy bien, ya tenemos la definición, las características, hablemos del modernismo, los representantes del modernismo peruano. Mira, el modernismo va a tener, digamos, una evolución, ¿Ya? Una evolución. Hubo un premodernismo, hubo un modernismo inicial, una plenitud del modernismo, y hubo un posmodernismo, ¿Ya? La la etapa antecedente al modernismo ya oficial es la precursoría, ¿Ya? Donde se habla, pues, del precursor del modernismo peruano, y todos recordamos de la clase pasada a Manuel González Prada, ¿No? Que sí, pues, fue un realista, muy polémico, muy crítico, muy lúcido, ¿No? Pero también recuerda que González Prada, en su juventud, cuando era un poeta, él renovó la poesía peruana con fórmulas poéticas francesas, ¿No? Él trajo, pues, estas estrofas conocidas como Triolet, rondel, ¿No? Eh, que renuevan la poesía peruana frente a lo español, ¿No? Se impone la novedad francesa, ¿No? Él va a ser un antecedente, ¿No? Un antecedente del, del modernismo. ¿Por qué? Porque él vivió antes del modernismo, vivió en el siglo diecinueve, ¿No? Cuando la onda, la moda, en ese tiempo, era el realismo, ¿No? Era el realismo, ¿Ya? Entonces, no había, pues, un movimiento modernista todavía, él estaba prácticamente solo, como un anticipo, un antecedente del modernismo. Luego ya viene el modernismo inicial, ¿Ya? Inicial con José Santos Chocán, que va a ser, pues, prácticamente, el, el fundador del modernismo peruano. ¿Ya? Peruano, el más notable poeta modernista del Perú. Le acompaña este otro escritor, Clemente Palma, ¿Ya? Clemente Palma, que fue hijo de Ricardo Palma, ¿Ya? Y que va a trabajar el cuento, ¿Ya? Él va a destacar en el cuento modernista. Ojo, que el mordismo no solamente se da en poesía, mayormente se da en poesía, pero también se puede manifestar en narraciones, ¿No? O en cuentos, incluso en novelas, ¿Ya? Bien, luego vendría la plenitud del modernismo. La etapa ya de, de apogeo, del auge, ¿No? De la, de la, digamos, gran presencia de muchos autores modernistas. Ya, ya, esta plenitud se va a lograr con una agrupación, agrupación que se denominó generación arielista, ¿Ya? La generación arielista, o simplemente arielismo, ¿Ya? La generación arielista fue un grupo de escritores, todos limeños, todos de la alta sociedad, ¿Ya? Todos muy académicos, muy intelectuales, también muy conservadores, o sea, muy apegados a la tradición, ¿No? ¿No? Eh, sobre todo a la tradición española. Sí, era, era algo, eh, inevitable, porque eran, pues, autores de la alta sociedad limeña, de familias muy poderosas. Su líder fue José de la Ribagüero, ¿Ya? Ribagüero, ¿Te suena conocido? Ribagüero. ¿Quiénes viven en el Agustino? Yo también vivía antes, antes de casarme, vivía en el Agustino. Sabemos que la avenida principal en el Agustino se llama Ribagüero, José de la Ribagüero. ¿Por qué? Porque antes, chicos, toda esa zona, toda esa zona era propiedad de José de la Ribagüero. Bueno, él tenía un montón de, propiedades, ¿No? Donde está ahorita la católica, eso también era de Ribagüero. En el centro de Lima tiene muchas propiedades, ¿No? Ribagüero era, pues, un aristócrata de la alta sociedad limeña, ¿No? De una familia muy adinerada, ¿Ya? Él fue, chicos, fundador de la Universidad Católica. Él puso el terreno para el campus universitario de la Católica actualmente. Y ahí nomás saca tu cuenta, pues, ¿No? Si es fundador de la Católica, ¿No? Que es una universidad, pues, ¿No? En esos tiempos todavía, pues, para la, la, las clases altas en el Perú, ¿No? Que justamente él pertenecía, pues, a ese, a ese círculo exclusivo, pues, ¿No? De la aristocracia limeña, ¿No? Y todos los integrantes de este grupo eran así, de familias muy adineradas, muy poderosas, ahí destaca también Víctor Andrés Belaunde, ¿No? Víctor Andrés Belaunde, ¿No? Que da los primeros pasos para la fundación del Partido Acción Popular, donde justamente va a destacar uno de sus descendientes que es Fernando Belaunde Terri, ¿No? También destaca Ventura García Calderón, que fue también diplomático, embajador peruano, ¿No? Catedrático, escritor, ¿No? Y hay otros más, ¿Ah? Está también José Gálvez Barrenechea, Javier Prado, ya pues, saca tu cuenta, los Belaunde, los Ribagüero, los García Calderón, los Prado, incluso, estas familias han tenido que ver, pues, con el poder, ¿No? Hemos sido gobernados por Ribagüeros, por Belaundes, por García Calderón, por Prados, ¿No? Esto es una élite, chicos, una élite del modernismo, ¿Ya? Ellos representan, entonces, la plenitud del modernismo, es toda una agrupación de escritores modernistas, ¿No? Bien, y ya después que se agota el modernismo, viene una etapa de transición conocido como el postmodernismo, ¿Ya? El postmodernismo es la etapa ya posterior al auge del modernismo, donde ya se busca un cambio, ¿No? Y en esta etapa va a destacar a Abraham Valdelomar. Ahí lo vamos a estudiar la próxima semana, ¿Ya? Abraham Valdelomar representa al postmodernismo, ¿Listo? Bien, entonces, ahí tenemos, si nos piden representantes principales del modernismo, citamos ahí, en primer lugar, a Chocano, que fue el máximo poeta, el más famoso poeta modernista del Perú, autor del libro Alma América, ¿Ya? Alma América. También destaca el escritor Clemente Palma, ¿No? Con su libro Cuentos Malévolos, ¿No? Que reúne cuentos de misterio, cuentos de terror, también, ¿No? Otro notable narrador modernista fue Ventura García Calderón, autor del libro La Venganza del Cóndor, ¿Ya? Que tiene una temática indigenista, pero se le ha reclamado a este escritor su visión exótica del indio, ¿Sí? Porque presenta al indio, pues, como un ser extraño a nuestra sociedad, como un ser ajeno, como si el indio fuese, pues, de otro país, o de otro planeta, prácticamente un marciano, ¿No? Es que como ellos son de la alta sociedad limeña, piensan que el Perú solamente son los que viven en Lima, ¿No? Son los los criollos, ¿No? Eh que han heredido ¿No? Cosa contradictoria porque tú sabes que el Perú, pues, es un país de origen andino, más bien, ¿No? Ya, entonces, él va a hablar del indio, pero con una mirada exótica, ¿No? Eso lo vamos a a volver a mencionar cuando hablemos de indigenismo, ¿No? Muy bien, ya tenemos entonces a los representantes principales del modernismo peruano. ¿Ya? Y hablemos ahora sí del autor más notable, la estrella de este tema, de este periodo, fue José Santos Chocano, ¿Ya? José Santos Chocano, el famoso cantor de América, ¿Ya? Él será llamado el cantor de América. Bueno, chicos, hablar de Chocano es hablar, pues, de del poeta más polémico de toda nuestra historia republicana, ¿Ya? Por su personalidad egocéntrica, por sus vínculos políticos, por sus escándalos, ¿No? Te hizo, pues, muy, muy, muy famoso, ¿No? Chocano fue el poeta más, más soberbio que hemos tenido en la poesía peruana, en la literatura peruana. Un poeta que tenía un ego inmenso, tenía un ego del tamaño del estadio nacional. Chocano se alucinaba, pues, el mejor poeta peruano y latinoamericano. Chocano se consideraba la última Coca-Cola del desierto. Él se alababa a sí mismo en su poesía, ¿No? Por ejemplo, esta frase que ves ahí, ¿No? Chocano razonaba así, soy poeta, soy sagrado, soy divino. Soy sagrado, soy divino. O sea, Chocano se endiosaba a sí mismo, ¿No? Tenía el ego que luego lo van a heredar muchos poetas posteriores, ¿No? Entonces, siempre tenemos esa imagen de que el poeta, pues, siempre tiene su orgullo, ¿No? Se siente distinto, ¿No? Por su talento, ¿No? Sí, se alucina un semidios, ¿No? En la tierra, ¿No? Y a Chocano tenía esa personalidad, ¿No? Muy, muy egocéntrico, y muy siempre buscador de la fama, de llamar la atención, de estar siempre al lado de los poderosos, ¿No? De la clase gobernante, ¿No? Y eso va a marcar su vida y también su arte. A ver, veamos la vida de Chocano. En realidad, su vida es más interesante que su obra, su vida fue pues una novela, ¿No? Una gran aventura, digamos, ¿No? Llena de luces y caídas, ¿No? Veamos la vida de Chocano. Chocano nació en Lima, en Lima, el catorce de mayo de mil ochocientos setenta y cinco, en una familia de clase media alta, ¿No? él ingresó a la facultad de letras de la universidad mayor de San Marcos, ¿Ya? Que en esos tiempos, ojo, era una universidad elitista, claro, a San Marcos iba pues iban los hijos de la alta sociedad limeña, que profeciera, claro, pero te estoy hablando pues de hace ya más de cien años, ¿No? ¿No? Cuando a la universidad iban pues solamente los hijos de familias acomodadas, no es como ahora pues que San Marcos se ha abierto, ¿No? Ha democratizado la educación para todos, ¿No? Para todas las clases sociales, ¿No? ¿No? Pero antes era pues así, ¿No? Iban hijos de la de familias acomodadas. Chocano estudió en San Marcos, ¿No? Iba Güero, todos ellos estuvieron en San Marcos, ¿No? Y entonces en la facultad de letras se denota ya su personalidad orgullosa, soberbia, bastó que un profesor lo desapruebe y él no estuvo de acuerdo con la nota desaprobatoria y tan orgulloso fue que dejó la universidad por una nota desaprobatoria, por una discusión que tuvo con un profesor, ¿No? Ya, pero ya había adquirido pues, ¿No? Una serie pues de conocimientos que le permiten incluso laborar en el periodismo. Desde muy jovencito él va a trabajar en revistas y periódicos de la capital y desde ahí comienza también su actitud polémica en la política. Él critica, por ejemplo, el gobierno de Cáceres y por eso que hasta lo metieron preso, estuvo detenido en en el Real Felipe, ¿No? Como preso político, ¿No? Después ya cuando termina el gobierno de Cáceres, gobierna Piérola, él apoyó el gobierno de Piérola. Él apoyó luego el gobierno también de de Augusto B. Leguía, ¿No? Que era el poeta oficial de de la época de Leguía, del gobierno de Leguía, ¿Ya? Amigo de Leguía, apoyó la dictadura de Leguía, ¿No? Y así ocupó cargos diplomáticos y comenzó a viajar por muchos países, ¿Ya? Y en esos países él era pues algo así como un asesor, ¿No? Como un consejero político de diversos caudillos y presidentes, ¿No? Él apoyaba pues sobre todo dictaduras organizadas, ¿Ya? Él apoyó, o él estuvo al comienzo en México, él apoyó a Pancho Villa, estuvo al lado de Pancho Villa porque le gustaba el poder, ¿No? Apoyó luego a dictadores como Estrada Cabrera en Guatemala, a Vicente Gómez en Venezuela, y aquí en el Perú apoyó la dictadura de Leguía, ¿Sí? Dictadura mayormente de derecha, ¿No? Dictadura de derecha, ¿No? Él decía que en América hacían falta gobiernos fuertes, ¿No? Gobiernos que pongan orden, ¿No? A estos países atrasados de América Latina, ¿No? ¿Ya? Entonces se hizo conocido por eso, por apoyar dictaduras organizadas, ¿No? Incluso allá en Guatemala, casi lo matan, ¿Sí? Por apoyar la dictadura de Cabrera. Cabrera gobernó pues, más o menos veinte años en su país, veintiún años para ser preciso, un gobierno sangriento, un gobierno represor, donde no se permitía ningún cuestionamiento. Todo aquel que criticaba al gobierno era perseguido, desaparecido, torturado, o fusilado, fue una época de terror en Guatemala, ¿Ya? Entonces, Chocano fue asesor de este dictador, ¿No? Cuando cae la dictadura, Estrada Cabrera huye del país, pero a Chocano lo capturan. A él lo capturan los revolucionarios de Guatemala. Y lo condenan a morir fusilado, ¿No? Pero como era un diplomático peruano y famoso poeta ya en ese tiempo, ¿No? Le guía, convence a muchos presidentes para que envíen cartas y cartas pidiendo la libertad de Chocano, ¿Ya? Y muchos países enviaron cartas, documentos oficiales, pidiendo la libertad del diplomático peruano. Hasta incluso interviene el rey de España, y hasta el papa, chicos. Todos enviaron cartas pidiendo la libertad de Chocano. Hubo un movimiento internacional para salvar a Chocano de ser fusilado. Con toda esta movida internacional, Chocano se salgó de morir fusilado, ¿No? Sale de Guatemala, ¿No? Pero ya con esta imagen pues de que era amigo de dictadores, de dictadores, ¿No? Bien, eso lo hizo también muy conocido, ¿No? Porque todos escuchaban el nombre de Chocano pues en diferentes países, ¿No? Chocano después va a viajar a España, en España conoció a Rubén Darío, se hizo amigo nada menos que de Rubén Darío, el fundador del modernismo, ¿Ya? Y le le mostró su poesía, Darío valora, admira, aplaude la poesía de Chocano. Chocano tiene el plan de publicar su primer libro, o su libro más importante, digamos, ¿No? Dentro de lo que es el estilo modernista, y Darío le ofrece escribirle el prólogo, ¿Ya? El prólogo de su libro Alma América, ¿Ya? Y así fue, Alma América se publicó en España con el prólogo de Rubén Darío, y con el colofón de Miguel de Unamuno, de Juan Ramón Jiménez, de Antonio Machado, o sea, muchos españoles también que eran poetas, escritores famosos, van a a hacer comentarios positivos de ese libro ¿No? Al final del texto. Entonces, con el respaldo de todos estos escritores ya famosos, Chocano pues se hace famoso también, ¿No? Chocano va a hacerse muy conocido en España, su libro va a ser muy vendido en España, incluso se le hace recitales en teatros españoles, ¿No? Incluso gana dinero por su arte, ¿No? Chocano se hace famoso en España, y obviamente esto hace que Chocano sea muy leído también en Hispanoamérica, ¿No? Y así luego de recorrer luego Estados Unidos, recorrer México, irse por por Chile, ¿No? Argentina, vuelve al Perú cargado de gloria, ¿Ya? Volvió al Perú en el año mil novecientos veintidós, ¿Ya? Cuando él vuelve al Perú, el presidente le guía, dice, tan famoso poeta peruano reconocido a nivel internacional, debe ser homenajeado en su patria. Así que organizaron en con en colaboración con el alcalde de Lima, un homenaje para Chocano, que vuelve al Perú. Hicieron una ceremonia, todo un evento en el teatro del Palacio de la Exposición de Lima, donde asisten, pues, eh, eh, personalidades ilustres, escritores, políticos, diplomáticos, la alta sociedad limeña, para rendir homenaje a José Santo Chocano. Oye, la entrada de Chocano al teatro fue triunfal, como cuando Cristo entró a Jerusalén, lo recibieron como a un rey, y en esa ceremonia se hicieron discursos de homenaje a Chocano, y finalmente se le se le entrega a Chocano una corona, una corona en forma de laurel, hecha de oro puro. El gobierno de Leguía mandó a hacer una corona en forma de laurel, hecha de oro puro, para Chocano. Nunca se había visto esto en la historia de la literatura peruana. Fue la primera y la única vez, ni siquiera a otros grandes como Vallejo, o como Arguedas, o Vargas Llosa, que es premio novela, han recibido tanto homenaje como Chocano. Le pusieron la corona de laurel, ¿ya? Y Chocano cierra, pues, este, esta ceremonia, con un discurso también soberbio, ¿no? En ese discurso, él dijo a la multitud reunida, bienaventurados los pueblos de América Latina, que coronan a sus grandes poetas, porque de ellos será el reino de la eternidad, ¿no? ¿Te das cuenta que alucinado era Chocano? ¿No? Los que aman a los poetas, ¿no? Heredarán la vida eterna, ¿no? O sea, él se alucinaba a un mesías, ¿no? Que podía dar vida eterna, ¿no? Pero Chocano tenía, pues, el camino libre, todavía no brillaba Vallejo, todavía no brillaba Egure, ¿no? Él era, pues, el poeta más famoso del Perú. ¿Ya? Chocano, luego, luego comienza también su caída, ¿ya? Su caída comienza a raíz de una polémica con el periodista Edwin Elmore, el ex. Edwin Elmore, ya, era un periodista del diario El Comercio, que comienza a criticar la postura política de Chocano, ¿no? Por apoyar dictaduras, Edwin Elmore le cuestionaba. Edwin Elmore defendía, pues, las, los valores democráticos, digamos, ¿no? ¿Ya? Después, después, criticó su poesía. Edwin Elmore publicó un artículo que decía que la poesía de Chocano era una burda imitación, una burda imitación de de la poesía de un argentino llamado Leopoldo Lugones. O sea, que Chocano se copiaba el estilo de un argentino. Eso fue un golpe contra el ego del poeta, ¿no? Que comenzó, pues, a contestarle en artículos periodísticos, ¿no? Y hasta lo llamó por teléfono, pidiendo un encuentro para que se atreva a decirle en su cara que él es un impostor, un un copiador, ¿no? Un pirateador, en fin, ¿no? Ya, pues, se había encendido ya la guerra entre Chocano y el periodista. Hasta que se encontraron un día así, cara a cara, en el hall del diario El Comercio. Comenzó la discusión, se insultaron y terminaron agarrándose a golpes, ¿ah? Se pelearon y en esa pelea Chocano saca su revólver y le metió un balazo al periodista Edwin Elmore. Y Edwin Elmore murió, pues, asesinado por José Santos Chocano. Lo mató así, frente a una, a una multitud, frente a muchos testigos, pues, o sea, no había forma de negarlo, ¿no? Chocano fue detenido, procesado por el asesinato de Edwin Elmore, ¿no? Cuando lo detuvieron, cuando se la llevaban preso, él gritaba, he vengado al Perú, he vengado al Perú, he matado al hijo del traidor de Arica. Sí, él decía que este periodista era hijo de un traidor del Perú, ¿no? El papá de este periodista fue un militar, un ingeniero militar, que tuvo la misión de colocar bombas, minas, para detener el avance de los chilenos en Arica, en Arica, ¿no? Pero este militar fue, fue capturado por los chilenos, ¿no? Desapareció. El hecho es que cuando los chilenos pasan por ese terreno minado, ninguna bomba estalló, ninguna. Entonces, muchos dedujeron que este militar peruano había dado la información a los chilenos de esas bombas para que éstas se desactiven, ¿no? Y los chilenos pasaron tranquilos y arrasaron con Arica. Tú ya sabes la trágica historia de los héroes de Arica, ¿no? ¿No? Entonces, desde entonces se creó, pues, la imagen de traición en la patria, ¿no? Chocano decía, sí, entonces, haber vengado al Perú al matar al hijo del traidor de Arica, ¿no? ¿No? ¿Eh? Chocano fue procesado por este crimen, ¿ya? Pero a pesar de que todo estaba en contra, él no, no bajaba la cabeza, se mantenía con su perfil alto, ¿no? Y cuando el juez le preguntó, en el juicio, le preguntó, José Santos Chocano, ¿cómo se declara? ¿Saben lo que él dijo? Dijo, yo no soy culpable, tampoco soy inocente, yo solo soy poeta, soy sagrado, soy divino. Y lo enviaron a prisión. Fue condenado, no recuerdo cuántos años de prisión, pero ¿saben qué? Apenas estuvo, apenas estuvo un año, un año preso, porque el presidente le guía, mueve sus influencias, ¿no? Sus abogados alegan que fue en defensa personal, ¿no? En fin, al final Chocano sale de prisión, lo llevan a un hospital militar, porque decían que estaba enfermo, ¿no? Que estaba enfermo, lo sacan a un hospital militar, y de ahí nomás ya salió libre, ¿no? Eso nos parece conocido, ¿no? De hacersele enfermo, pero no está enfermo, ¿no? Y luego piden indulto, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces Chocano fue indultado, pues, ¿no? Fue indultado por el presidente le guía, ¿no? Pero queda manchado, pues, ¿no? En los periódicos salía, pues, la imagen de Chocano, poeta asesino, ¿no? Desde entonces, Chocano ya, digamos, que va a ser, va a recibir el repudio de muchos peruanos, ¿no? Ya nadie quiere saber de él, ya no quieren leer su poesía, ni hablar de él, ¿no? Y eso para un poeta, pues, era trágico, ¿no? Que nadie hable de él, que nadie le lea sus obras, ¿no? Era como estar muerto para la sociedad, ¿no? Chocano, en esa época, se va del Perú. Él se va a Chile, ¿ya? Le da la locura de buscar tesoros antiguos en Chile, tesoros precolombinos en Chile. En un barco se fue a Chile, ¿ya? Y allá hizo sociedad con unos inversionistas chilenos para buscar tesoros antiguos, hacían excavaciones con máquinas, ¿no? Tenían sus mapas y todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, Chocano se ve envuelto en esta empresa de búsqueda de tesoros antiguos en Chile, ¿no? Pero la cosa parece que terminó mal, discutieron entre ellos los socios, ¿no? Al final, Chocano se retira de esta sociedad, pero se va llevándose una fuerte suma de dinero y algunos mapas, ¿no? Chocano huye. Les hizo el avión a los chilenos, los estafó, ¿sí? Y va a ser buscado, ¿no? Hasta que un día uno de sus socios lo encontró desplazándose en un tranvía en Santiago de Chile, ¿ya? Dice que este le reclamó, ¿no? Devuélveme mi dinero. Chocano dijo, no te devuelvo nada, ¿no? El chileno sacó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho varias veces, ¿no? Lo mató, ¿no? En un arranque así pues de locura. Dicen que este tipo tenía serios problemas mentales, que era un demente, un besánico, un loco, ¿ya? Chocano muere a manos de un loco en Chile. El tipo fue llevado a un sanatorio para enfermos mentales, ¿no? Chocano muere, otra vez es noticia, sus restos serán devueltos al Perú, ¿ya? Al Perú, donde finalmente lo van a enterrar también con homenajes, pero sobre todo lo van a enterrar como él escribió en un poema. Sí, él años atrás había escrito un poema que decía llegará el día en que yo muera y cuando yo muera moriré parado sobre un metro cuadrado. Moriré parado, ¿no? Y así el gobierno lo enterró parado, ¿ya? Allá en en el cementerio más antiguo de Lima, el cementerio presbítero maestro, ahí está la tumba vertical de Chocano. Chocano fue enterrado parado, ¿ah? O sea, él no quería, pues, ser enterrado como todos los mortales comunes, ¿no? Sino parado. O sea, Chocano es el único muerto en el cementerio que está enterrado de pie, ¿no? Así como un faraón, ¿no? La de muerto era soberbio, ¿no? Esa es la vida polémica, controversial de Chocano y hay otras cosas más, ¿ah? Se casó, se divorció, otra vez se casó, otra vez se divorció, vendió la corona, chico, la corona que le regalaron los el gobierno de la guía, tuvo que venderla en época de crisis, ¿no? ¿No? Cuando estuvo desterrado, cuando estuvo fuera del Perú, tuvo que venderlo, dice, ¿no? ¿No? ¿Ya? Pero tuvo mucho roce con con escritores, con con presidentes, con embajadores, ¿no? ¿No? Eso hacía, pues, que él sea muy conocido, muy famoso, ¿no? Y como poeta, pues, fue muy apreciado, su estilo fue muy apreciado, ¿no? Bien, vamos ahora a revisar su obra cumbre. Su obra cumbre se titula Alma América. Bueno, él tiene un montón de libros, ¿ah? Tiene iras santas, oro de indias, tiene epopeya del morro, tiene selva virgen, ¿no? Pero su obra cumbre es Alma América. Tanto así que él mismo dijo, ¿ah? Cuando publicó este libro, dijo, téngase por no escrito mi obra anterior. O sea, lo anterior que escribí, no, eso no es, eso no es mi obra, eso no, no tiene todavía mucha calidad. Este es el libro, Alma América, ¿no? ¿Ya? Alma América. Alma América es un libro de poesía, es un poemario, ¿ya? Que se publicó en España con el prólogo de Rubén Darío, ¿ya? Un prólogo muy elogioso, escrito por Rubén Darío. Pero como este es un libro de poemas que expresa emociones del autor, emociones personales, por eso que decimos que pertenece al género lírico, ¿ya? Género lírico, es el género de los sentimientos, de las emociones, el género subjetivo, ¿no? Pero, ojo, esto, a pesar que es una obra de género lírico, tiene acento épico, tiene fuerza épica, tiene motivos épicos, ya, eso se dice porque esta poesía no solamente expresa emociones del autor, sino, eh, aborda motivos históricos y geográficos, ¿sí? Chocano va a poetizar la historia y la geografía de América. Claro, Chocano le canta, por ejemplo, le canta a los incas, le canta a los conquistadores, le canta a los virreyes, a los libertadores, a las tapadas limeñas, o sea, esos personajes le dan, pues, ¿no? Un aire histórico a su poesía. También tiene motivos o temas geográficos. Motivos son temas geográficos. Aparecen los paisajes de América, las selvas de América, las punas de América, los ríos, los lagos, las cataratas de América. Le canta también a la flora y a la fauna de América. Le canta al cóndor, a la vicuña, le canta a al maíz, a la magnolia, ¿no? O sea, Chocano, pues, un poeta americanista, ¿no? Le canta a la historia y la geografía americana, ¿no? Esto es lo diferenció de Rubén Darío. Rubén Darío era más exótico, ¿no? Darío hablaba, pues, del mundo griego, del mundo oriental, Chocano le hablaba del pasado incaico, el pasado colonial, ¿no? Darío le cantaba al cisne, Chocano le cantaba al cóndor, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, hay una visión más, más americanista en Chocano, ¿no? ¿Ya? Claro que también es exótico, como todo mordista, pero tuvo también una temática más americanista, ¿no? Ahora, en Chocano se combinan algunas, algunas herencias, algunas herencias poéticas, ¿no? A ver, Chocano tiene tono neorromántico y precisión del parnacianismo, ¿ya? Ojo que esto es importante de resaltar, tono neorromántico y precisión del parnacianismo. Neorromántico, ¿por qué? O sea, Chocano es algo así como un romántico del siglo veinte. Chocano tiene ese individualismo de los románticos, ese culto a su propio yo, a su propia personalidad, ¿ya? Eso lo conecta con el romanticismo, ¿ya? Él no no sigue modelos o reglas anteriores, él seguía o se inspira en su propia subjetividad, en su propia personalidad. Ahora, del parnacianismo viene la precisión del lenguaje, o sea, esto de escribir los versos bien medidos, con rima perfecta, con palabras lujosas, eso viene del parnacianismo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, él se apega más al parnacianismo, más que el simbolismo, no hay mucho simbolismo en su poesía, solamente algunos, algunas referencias más, tiene influencia del parnacianismo, ¿ya? Bien, ¿qué más? La poesía de Chocano destaca también por su lenguaje suntuoso, suntuoso, pues, es que es muy elegante, muy refinado, ¿no? Con palabras, pues, altisonantes, que suenan bien, ¿no? O que son poco usadas, ¿no? Además, su lenguaje es descriptivo, descriptivo. Chocano es un poeta que detalla, ¿no? Te describe cómo es la cosa. Por ejemplo, dice, en el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia florece delicada y ligera, ¿no? ¿No? O sea, hace toda una descripción de la magnolia, y eso lo compara con otros, con otros elementos, ¿no? Lo compara, compara la magnolia con un, con un copo de espuma sobre el lago sereno, compara la magnolia con una paloma blanca que se queda dormida, ¿no? O sea, es bien descriptivo, ¿no? Y justamente cuando él describe, nos, uno se imagina cómo es lo que eso, eso, ese tema que está describiendo, cómo es la magnolia, por ejemplo. Tú te la imaginas, ¿no? Por la descripción que hace, ¿no? A eso se llaman imágenes plásticas, ¿no? Que cuando tú lees algo, inmediatamente lo imaginas, imágenes plásticas, ¿no? ¿Qué más? El tema, importante, chicos, el tema. Si es cierto, la poesía modernista no tiene mucha profundidad, pero sí, siempre va a tener un tema, ah, de algo habla, si no. En este caso, el tema general del libro Alma América es el mestizaje cultural, ¿ya? Por algo, este libro aparece con el subtítulo de poemas indo-españoles, ¿ya? Poemas indo-españoles. O sea, la fusión de la cultura incaica o indígena y la cultura española. Ese debe ser el tema general, el mestizaje cultural, ¿no? Tocano, en varios poemas, habla de esta fusión cultural incaica y española, ¿ya? Por ejemplo, se nota en el poema Blasón, ¿no? Blasón es el poema más emblemático de este libro, ¿no? En un momento lo vamos a ver, ¿ah? También aparece en este libro el poema Los Caballos de los Conquistadores, la magnolia, las punas, ¿no? Todos esos son poemas que están dentro de la colección Alma América, Alma América. Bueno, aquí aparecen otros textos que también escribió Chocano antes y después de Alma América, ¿no? Como te decía, él es autor también del libro Ir a Santas, donde critica al gobierno de Cáceres, ¿no? El derrumbe, la epopeya del morro que lo que lo recitó a raíz pues de del día de la bandera en la plaza Arica, en la plaza Bolognesi, perdón, plaza Bolognesi, recitó este extenso poema en homenaje a los héroes de Arica, ¿no? Y así Canto del Siglo, Canto del Pacífico, Fiat Lux, Selva Virgen, ¿no? Oro de India son otros libros de poesía de Chocano. Tenía mucha capacidad poética, Chocano. Escribió un montón de libros, ¿no? Es más, él escribió un himno nacional, ¿no? Encomendado por el gobierno de Leguía. Él hizo un nuevo himno nacional que se cantó durante casi diez años durante la época de Leguía, ¿no? O sea, él era pues algo así como el poeta oficial del gobierno de Leguía. Él estaba en todas las ceremonias, todos los eventos oficiales del gobierno, siempre al lado del presidente, al lado de de toda la clase política de ese tiempo. Bien, por acá tenemos el poema Blasón. Este es el poema más célebre de Chocano y lo encontramos en el libro Alma América, ¿no? Alma América. A ver, vamos a escuchar el poema Blasón, ¿no? Ya, a ver, atención, escuchemos el poema, notemos fuerza poética y también el tema, ¿no? De qué habla, ¿no? Entonces, escuchemos el poema Blasón. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas, trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los andes son de plata, pero el león de oro y las dos castas fundos con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Bien, chicos, ese fue el poema Blasón. Nota que tiene una fuerza ética, ¿no? O sea, tienen, eh, es poesía, pero, eh, tiene un acento, eh, fuerte, tiene que ver con el elementos históricos y geográficos de América, ¿no? A ver, pongo el poema en físico, ahí, el texto, el texto del poema Blasón. Ya, mira, este es el texto del poema Blasón. Eh, observa que está escrito en una manera muy, muy, este, eh, eh, precisa, ¿no? Como era, pues, en el parnacianismo. Todos los versos, desde cuenta, tienen catorce sílabas. Eso es precisión en la medida, ¿no? Todos, todos los versos tienen catorce sílabas. Estos versos se agrupan en una estrofa llamada soneto. Soneto, esto es un soneto, ¿ya? Un soneto, como se ve aquí, tiene, tiene dos cuartetos y tiene dos tercetos. ¿Sí? Este es un cuarteto, cuatro versos, acá otro cuarteto, cuatro versos, este es un terceto, porque tiene tres versos, y aquí, finalmente, un terceto más. Dos cuartetos más dos tercetos forman un soneto. Ya, el soneto, eh, de Chocano siempre tiene catorce sílabas y tiene rima perfecta. Rima perfecta. Claro, eh, observa que el verso, el primer verso termina en salvaje y eso rima con ramaje. El primer verso rima con el tercero. Ideal rima con tropical. Por eso llevan la misma letra, ¿no? Esto significa la rima entre los versos, ¿no? El segundo verso rima con el cuarto verso. Igual, vasallaje rima con coloniaje. Real rima con cristal. Y así, ¿no? Moro rima con oro. Fragor rima con emperador. Latido rima con sido. Rima perfecta. Rima consonante o perfecta, ¿no? Además, este texto tiene palabras, pues, refinadas, ¿no? Palabras elegantes, ¿no? Cuando dice decir tetro, vasallaje, decir fragor, ¿no? Castas, ¿no? Son voces, pues, voces elegantes, ¿no? Todo eso implica, pues, belleza formal. Belleza formal. Sobre todo el aspecto físico, la estructura del poema tiene mucha precisión formal, ¿ya? Y escribe el modernista con una estructura perfecta, con rima perfecta, con los versos bien medidos, ¿no? Con palabras refinadas, ¿no? Ahora, el contenido. En cuanto al contenido, nota que en la primera estrofa el poeta se proclama, se autoproclama el cantor de América, ¿no? Dice literalmente soy el cantor de América, ¿ya? Está hablando de sí mismo, ¿no? Yo soy, ¿no? El cantor de América, ¿no? Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, dice, ¿no? Mi verso no se mece colgado en un ramaje con un vaivén pausado de hamaca o sea, mi poesía no es esa poesía pues pausada, lenta, ¿no? Mi poesía tiene alma, dice, mi canto tiene un ideal, mi canto tiene también una fuerza, ¿no? Tiene ritmo, ¿no? Y viene aquí el tema central del poema, dice, cuando me siento inca le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. ¿Se acuerdan que el sol le dio un cetro a Manco Capac para que donde se hunda funde el Cusco y la nación incaica, ¿no? Dice, yo también soy así, me siento inca, ¿no? Y el sol, ¿no? Me da el cetro de su poder real. Luego dice, cuando me siento hispano o español evoco, recuerdo el coloniaje y parecen mis estrofas trompetas de cristal, ¿no? Esta es una imagen muy estética, ¿no? Parecen mis estrofas trompetas de cristal y uno se imagina trompetas de cristal están emitiendo sonidos de homenaje a la colonia, ¿no? A la colonia, ¿no? ¿Sí? Se siente inca y se siente español. Ahí ya vemos el tema del mestizaje, ¿no? Siente orgullo de esta fusión cultural que se da, pues, en nuestro país y se da también, pues, en el poeta, ¿no? Dice luego, mi fantasía viene de un abolengo moro. ¿Bolengo moro? Los moros son, pues, los árabes, ¿sí o no? Tú sabes que los árabes invadieron España y dejaron su cultura en España. Luego, los españoles vinieron a América y trajeron, ¿no? Esa herencia árabe también a América, ¿no? Chocando dice, mi fantasía viene de un abolengo moro, dice, ¿no? O sea, yo también tengo algo de árabe, algo de árabe, dice, ¿no? Los andes son de plata, pero el león de oro, ¿no? Y las dos castas fundo con épico fragor. O sea, siente orgullo de ambas, de ambas herencias, la herencia incaica y la herencia española, ¿no? En la parte final reitera el tema del mestizaje. Dice, la sangre es española e incaico es el latido y de no ser poeta quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador, ¿no? Fíjate, la sangre es española, el incaico es el latido. Claro, Chocán no tiene más ascendencia criolla, pero dice que también tiene el sentimiento incaico, ¿no? El latido del corazón es incaico, ¿no? Y termina diciendo, y de no ser poeta quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador soberbia. De no ser poeta quizá yo hubiera sido un blanco aventurero, o sea, un conquistador español o un indio emperador. No un indio pobre, no un indio explotado, sino un indio emperador, un inca, así como Pachacute, como Huayna Capac, ¿no? ¿No? Entonces, Chocano siempre genera una poesía en torno a sí mismo, pero en este caso también muestra su orgullo por el mestizaje hispano-incaico de América, ¿no? De América, ¿no? Aquí el tema es el mestizaje cultural, ¿de acuerdo? Acá a la derecha tienes otro poema muy, muy hermoso de Chocano. Aquí poetiza a la magnolia. La magnolia es una flor, ¿han visto magnolia, chicos? ¿No? Hay que saber de flores, de árboles también, ¿no? La magnolia es una flor muy hermosa de color blanco que tiene ahí un centro así medio dorado, ¿no? Es bien lujosa esa flor, ¿no? Propia de América, ¿no? A ver, leamos el poemita. Aunque en este caso, chicos, yo me estoy quedando ya fónico. A ver, ¿quién nos ayuda con el poema? A ver, ¿quién nos puede ayudar con la lectura de este poema? ¿Qué? Colaboren con el profe que se está quedando medio fónico. A ver, ¿quién dijo yo? Vamos, chicos, no sean tímidos. ¿Quién nos ayuda con la lectura de este otro poema? Bueno, no creo que el poema, ¿no? Las dos primeras estrofas, ¿ya? Las dos primeras estrofas. ¿Quién dijo? Le des, le des, le des. Bien, amiguito, le des más adelante. A ver, leen, por favor. En el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia ofrece delicada y ligera, cual vellón que en las zarpas enredado estuviera o cual copo de espuma sobre el lago sereno. Es un ánfora digna de un artífice de leno, un marmoreo prodigio de la clásica era y destaca su espina redondeza manera de una dama que luce descotado su seno. Muy bien, amiguito, gracias, gracias por la lectura, lo has hecho muy bien, ¿ya? Nota que este poema también es un soneto, tiene dos cuartetos y dos tercetos. Dos cuartetos, por acá dos tercetos, versos de catorce sílabas. Ah, a los versos de catorce se llama Alejandrino, ¿ya? Verso de catorce o verso Alejandrino. Ahora, aquí está hablando de una flor, ¿no? Pero mira cómo él poetiza una flor, dice que la magnolia crece en un bosque de aromas, ¿no? De 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 perfumes agradables, ¿no? Y de música lleno, ¿no? Nos imaginamos un bosque con cantos de pajaritos donde el río suena, ¿no? Hay música en ese bosque, hay sonidos agradables, ¿no? En ese bosque la magnolia florece delicada y ligera y lo compara, ¿no? Compara la magnolia con un vellón, ¿no? Con un copo así de de lana de 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 oveja que está enredado en una zarpa, ¿no? O lo compara con un copo de espuma sobre el lago sereno. Luego dice, es un ánfora digna de un artífice heleno. Aquí hay una eh una referencia a la cultura griega, ¿no? Es un ánfora digna de un artífice heleno, ¿no? O sea, lo compara con una escultura de un de un escultor griego, ¿no? Un marmorio prodigio de la clásica era. La clásica era es la la era de los griegos, ¿no? Esto, chicos, sería un ejemplo de exotismo. Ya, exotismo. Hace referencia a una cultura antigua, en este caso la cultura griega, la cultura helénica, ¿no? Y destaca su fina redondeza manera de una dama que luce descotado su seno, O sea, compara la magnolia con una mujer que está luciendo su seno, ¿no? No se sabe si es perla ni se sabe si es llanto. Hay entreída luna cierta historia de encanto en la que una paloma pierde acaso la vida porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve como un rayo de luna que se cuaje en la nieve o como una paloma que se queda dormida, ¿no? Es un poema muy bonito, suena bien, tiene un lenguaje refinado, tiene figuras literarias, ¿se han dado cuenta de la figura que se repite insistentemente? ¿Cómo se llama esta figura cuando dice, por ejemplo, es pura y blanca como un rayo de luna? Como un rayo de luna, compara la magnolia con un rayo de luna. O acá, como una paloma con una paloma que se queda dormida. ¿Qué figura utiliza este nexo, esta palabra como, ¿ya? A ver, ¿quién lo reconoce? Figura literaria que utiliza el nexo como. Bien, Karina, el símil. ¿De acuerdo a todos? Eso es un ejemplo de decir, aquí utiliza bastantes símiles, ¿ah? Acá también de cual vellón, cual copo de espuma, la palabra cual también equivale a como. O sea, la magnolia crece como un copo de espuma sobre el lago sereno. Eso es el símil. Aquí, él utiliza abundantes símiles. También hay metáfora, ¿no? La magnolia es un ánfora digna de un artífice heleno. Es metafórico, ¿no? ¿No? Entonces, está adornado, tiene un lenguaje muy, muy elegante por la figura literaria, ¿no? Listo. Bien, eso sería, chicos, respecto a a la poesía de Chocán. ¿Ya? Bien, para terminar esta exposición teórica, cito aquí finalmente a otro modernista famoso, pero en el campo del cuento, en el campo del cuento, dada menos que Clemente Palma, Clemente Palma que fue el hijo de, el hijo mayor de Ricardo Palma, nuestro tradicionista Ricardo Palma, ¿sí? Clemente también siguió los pasos de su padre, fue escritor, ya fue escritor, ¿ya? Y dirigió varias revistas, varias revistas aquí en Lima, principalmente fue director de la revista Variedades en Lima, ¿no? Este, Clemente Palma era muy lector de el famoso Edgar Allan Poe, ¿sí? Todos saben que Allan Poe pues fue el maestro del cuento de terror, ¿sí o no? Escribió El gato negro, El corazón del ator, ¿no? ¿no? El pozo y el péndulo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Clemente Palma leía bastante Allan Poe, era un autor cosmopolita que le gustaba leer a los norteamericanos, también leía algo de los franceses, de los ingleses, era cosmopolita, ¿no? Entonces, él va a seguir sobre todo el estilo de Allan Poe, por eso que a él le dijeran, a él le decían el Poe peruano, el Poe peruano, él escribe tan cuentos así llenos de misterio, de escenas macabras, de fantasía, ¿no? Que aparecen en este libro titulado Cuentos Malévolos, ¿ya? Él es autor del libro Cuentos Malévolos. Ahí vas a encontrar sus principales cuentos. Ah, ya, antes de comentar esto de los cuentos, quería citar esta imagen que ves acá para que no quede en el aire. Este meme dice, cuando Clemente Palma dice que los poemas de Vallejo son mamarrachos, lo entierran a Clemente Palma. Sí, pues él en su juventud criticó la poesía de César Vallejo. Cuando Vallejo era jovencito, cuando recién comenzaba a escribir, Vallejo le mandó un poema a Clemente Palma para que lo publique en su revista Variedades, ¿no? Le pidió que lo publique, ¿no? Para que lo conozcan a Vallejo, ¿no? Clemente Palma leyó el poema, un poema titulado El poeta su amada, donde Vallejo decía, amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un viernes santo más dulce que ese beso, ¿no? Clemente Palma dijo que ese poema era un mamarracho, que era una cosa infectada, ¿no? Que no que no tenía sentido, Lo criticó, ¿no? Lo criticó, ¿no? Incluso le dijo a Vallejo en una carta que mejor se dedique a tocar la flauta o la ocarina, ¿no? ¿no? Entonces, eso, pues, fue una crítica muy discriminante, ¿no? Dedícate a tocar la flauta, o sea, citando, pues, al indígena que toca su flauta, su quena, ¿no? ¿no? Pero, pero, por eso, por eso, Clemente Palma sería, pues, criticado también posteriormente, ¿no? Por haber criticado a Vallejo, ¿no? Ya, chicos, un segundito, un segundito y con... Ya, entonces, él fue recordado como el peor crítico de César Vallejo, ¿no? ¿Sí? Después, ya, pues, la historia le dio la razón a Vallejo, sería el más famoso poeta peruano, ¿no? Ya, esa es una anécdota de la vida de Clemente Palma, ¿no? Bien, ya te decía de sus cuentos, sus cuentos se reúnen en el libro Cuentos Malévolos, ¿ya? Ahí vas a encontrar célebres cuentos como Los Ojos de Lina, La Última Rubia, El Último Fauno, Las Vampiras, En Sueños Mitológicos, ¿ya? Son cuentos, pues, donde vamos a encontrar el tema de lo macabro, lo fantástico, la locura, la ciencia ficción, el terror, ¿ya? El más famoso cuento de esta colección, se titula Los Ojos de Lina. Es un cuento fantástico, es un cuento macabro también, que se ambienta muy lejos del Perú, ¿ya? Aquí habla de personajes que vienen de de la cultura nórdica, ¿ya? El protagonista es británico, ¿ya? Un capitán inglés que está en su barco surcando el Mediterráneo con sus marineros en una noche así de tormenta, se refugian en el sótano del barco, se ponen a beber y a contar historias, y el capitán del barco también cuenta una historia, así ya embriagado, cuenta una historia, ¿no? Él dice que es una historia real, ¿no? Una historia de su vida, ¿no? Él dice que conoció a una mujer hermosa de origen noruego, una noruega muy hermosa, tenía, dice, los cabellos negros sabache y la piel sumamente blanca, los labios rojos, que pareciera que se alimentaba de sangre, ¿no? Y sobre todo tenía dos hermosos, dos enormes y hermosos ojos, pero unos ojos que eran tan bellos que parecían ser incluso endemoniados, ¿no? Esos ojos, dice, tenían fulgores y combinaban varios colores. En esos ojos se combinaba lo azul, lo verde, lo rojo, ¿no? Lo oscuro, ¿no? Él se enamoró perdidamente de esta mujer, ¿no? Él se llamaba Axelina, pero él de cariño le decía Lina, Lina. Él se enamora al punto puede querer casarse con ella, ¿no? El problema es que cada vez que ella lo miraba fijamente, él sentía morir, sentía que le pasaban un cuchillo por la garganta, imagínate eso, o sentía que miraba un abismo sin fondo, imagina ver un abismo sin fondo, es aterrador, da miedo, ¿no? Él sentía morir porque esos ojos tenían algo extraño, un poder así medio maligno, incluso parecía, él pensaba que era algo así como que detrás de esos ojos estaba el laboratorio del diablo mismo, ¿no? Incluso él comienza a temblar, ¿no? cuando ellos estaban juntos, cuando ellos se besaban, él terminaba con los ojos cerrados y temblando, ella le pregunta ¿qué te pasa? Le decía no, no es nada, no es nada, ya se me pasará, ¿no? Él pensaba que se estaba volviendo loco incluso, y se va el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra le dice que no tiene nada, que son puras mañas, puras ideas, que ya se le pasará, ¿no? Pero el sufrimiento continuaba, los ojos de Lina, a él lo atormentaron, pero él tenía que decidirse, alejarse de ella o unirse a ella para siempre, ¿no? Quiso dejarla, pero no podía, él estaba enamoradísimo de Lina, ¿no? Y decidió casarse con ella, se dijo a sí mismo que ya se las arreglaría con esos ojos, ¿no? Ya pues, un día Lina ya no puede seguir con el misterio, o sea, ya no quiere saber por qué él está así, ¿no? Le reclama, ¿no? Incluso discuten, ¿no? Dime qué te pasa, por qué tiemblas, por qué, por qué hasta te enfermas cada vez que 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 nos miramos, dice, ¿no? Ahí donde él ya le dice, que tus ojos tienen algo extraño, tienen algo que me asusta, ¿no? Son hermosos, pero me asustan, ¿no? Tus ojos me matan, tus ojos me asesinan, ¿no? Y Lina se puso a llorar porque ella lo quería mucho a él y le estaba haciendo sufrir con sus ojos. Pero ya para esto habían acordado casarse, ¿no? Entonces ella le pidió que se dejen de ver hasta el día, hasta la víspera de la boda, ¿no? Y que ese día él decida, ¿no? Si quiere continuar con ella o o separarse de ella, ¿no? Durante todo ese tiempo, era como un mes, Lina estuvo sola en su casa, no recibía ningún tipo de visitas más que de un médico, ¿no? ¿Ya? Pasado el tiempo, ella lo manda a llamar y este capitán británico va a buscarla. La cita era en la noche, él va en la noche, era un día incluso así teétrico, donde había tormenta, había neblina, ¿no? ¿No? Ya pues entra a la casa de Lina, una casona que estaba prácticamente vacía, y Lina estaba sentada en la sala con las luces apagadas, ¿no? Detrás de ella una gran ventana, ¿no? Y ella, ella sentada, ¿no? Le pide que pase y se siente a su lado, ¿no? Lina le dice que lo ha extrañado mucho, que le comenta que le han mandado muchos regalos de bodas y que ella también tiene un regalo de bodas para él. Esto es mi ofrenda de amor. Y le alcanzó una cajita de terciopelo rojo, ¿no? Donde aparentemente había pues una, algo valioso, ¿no? Él recibe la cajita de terciopelo rojo y cuando lo abre, dentro de esa cajita estaban los ojos de Lina. Lina se había mandado a sacar los ojos para regalarlos, para regalárselos a su novio. Cuando él la mira fíjicamente en medio de la oscuridad, ella levanta su rostro y él ve pues a esta chica con las órbitas, con las órbitas vacías, ¿no? En su lugar se había puesto dos bolas de vidrio. Imagínate esa escena así en un cuarto oscuro, la chica sin ojos, ¿no? esa escena pues es macabra así o no. Ahora, yo te pregunto, ¿es posible que una chica se saque los ojos por amor a su novio? A ver, por aquí en la sala, ¿alguna chica se sacaría los ojos por su enamorado, por amor a su enamorado, ese va a sacar los ojos, ¿no? Más bien ella le sacaría los ojos a él si le hace algo, ¿no? Pero esto de sacarse los ojos no es cotidiano, no es común, ¿no? Es algo macabro y fantástico a la vez, ¿no? ¿Ya? Entonces, el cuento modernista no te habla de la realidad cotidiana, de los problemas sociales, ¿no? Como hacen los realistas, ¿no? Les gusta historias, historias así, donde hay mucha ficción, donde hay incluso misterio, terror, ¿no? Este cuento además no se ambienta en el Perú, se ambienta muy lejos, ¿no? Hay una temática exótica, exótica, por el tema lejano, ¿ya? Bien, entonces, existe también cuento modernista. Ah, el lenguaje es muy elegante, Igual que en la poesía, el cuento modernista, tiene un lenguaje muy elegante, tiene esto que se llama prosa poética, o sea, es prosa, es narración, pero con el lenguaje de la poesía, hay metáforas, hay símiles, hay epítetos, incluso suena bien cuando se lee, ¿no? Es modernista, ¿listo? Muy bien, listos chicos, ahora sí, vamos a enfrentarnos a la práctica, ya, a ver, todos, todos con su material, ¿no? Vamos a resolver la dirigida de este tema. Ya, aquí chicos, sí, todos, todos participamos en la solución, ¿ah? Quiero ver sus claves para poder, eso, también, hacer, ¿no? énfasis o alguna aclaración, ¿no? Ya, a ver, ven en mi pantalla la práctica, la práctica 23, ¿sí? ¿Se ve chicos? A ver, alguien que me confirme, ¿sí, no? Muy bien, gracias Lisset, muy bien, y entonces vamos a resolver. Primera pregunta, dice, el modernismo peruano, primera pregunta, marque la alternativa que expresa una característica ajena al modernismo de Chocán, ajena, o sea, que no le pertenece a Chocán. ¿Cuál no le pertenece, qué característica no le pertenece a Chocán, ¿no? A su literatura, obviamente, ¿no? A ver, los leo, los leo, chicos, escriba su clave, a ver, Mariana me dice la E, Jordan la E, José Andrés opina que es la B, Mafer dice la E, Camila la E, a ver, hay dos opciones, B o E, a ver, la B, tono neorromántico, si es, ¿saben por qué? Porque Chocano, como igual que los románticos, es individualista, no es que sea sentimental, emotivo, como los románticos, sino, lo romántico en él es el individualismo, o sea, el culto al yo, el culto a la personalidad, el egocentrismo, que también es romántico, esto sí es, la E dice versolibrismo y uso de caligramas, versolibrismo es verso que no tiene rima ni métrica fija, o sea, el cuento escribe libremente, el verso puede tener cualquier tamaño, diferentes medidas, no interesa la rima, y el modernista es lo contrario, pues, ¿no? El modernista se interesa por el verso bien medido, por la rima perfecta, por el ritmo, ¿no? Y caligramas son esos poemas, pues, que equivalen a un dibujo, ¿no? Eso viene después, chicos. Esto del versolibrismo y caligramas, esto viene más adelante en la poesía vanguardista, ¿de acuerdo? Vanguardista. Entonces, esto no corresponde al modernismo de Chocal. La clave era la E. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Le vale esa aclaración, ¿no? Pregunta dos. Dice, el siguiente verso, soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, pertenece al poema y según su métrica está compuesto en versos, ¿ya? ¿Cómo se llama el poema donde aparece y cómo se llama el verso, ¿no? A ver, ¿te acuerdan que eran versos de catorce, ¿no? Ya, pues, ¿cómo se llama el verso de catorce sílabas? Esa es la idea, ¿no? Ya, primero, ¿cómo se llama el poema? Blasón, ¿correcto? Todos lo recordamos, Blasón. Ahora, hay dos claves con Blasón. ¿Será la B o la D? Alma América, ah, por si acaso, Alma América es el poemario, el libro. Acá dice, el texto dice, pertenece al poema. Si hubiese dicho, pertenece al libro o al poemario, ahí sí marcamos Alma América, pero dice poema. El poema se llama Blasón. Y el verso de catorce que aparece en todos los versos es Alejandrín. Muy bien, dijeron la B, correcto, amigos, esa es la respuesta. Blasón está escrito en versos Alejandrín, versos de catorce siglas. Vamos a la pregunta tres. José Santos Chocano, líder del modernismo peruano, en su afán esteticista, expone en su poesía un lenguaje ¿Cómo es el lenguaje de Chocano? A ver, experimental, sugerente, indirecto, descriptivo. ¿Cuál de estos tiene que ver con lo estético, con lo bello? ¿No? Esta pregunta no es directa, no es para asociar, ¿no es cierto? Para que Chocano logre un poema así estético, ¿no? Muy decorativo, muy adornado, ¿no? A ver, a ver, me dicen, profesor, la D, todos coinciden en la D, y la D dice descriptivo, correcto, muy bien, excelente. Claro, los, Chocano como modernista usa un lenguaje muy descriptivo, o sea, detalla cómo es la cosa, y al hacer una descripción genera pues una imagen muy estética, muy poética, así como describe a la magnolia, ¿no? ¿no? Eso genera un verso muy elegante, ¿no? Ya, entonces, esto es lo típico del lenguaje de Chocano, es descriptivo, ¿ya? Descriptivo. Cuatro, el poema es considerado como el arte poética de Chocano, debido a que el autor exhibe su propia personalidad proclamándose proclamándose el cantor de América. Ya, entonces, ¿en qué poema se proclama cantor de América? ¿no? Y este poema se encuentra en el poemario, ¿en qué libro, no? El cual es importante porque inicia él en el Perú. A ver, completa, completa los espacios. ¿Qué alternativa completa los espacios? A ver, me dice la D, José Andrés, lo detalla con todas sus letras. Blasón, demuestra orgullo y mestizaje, alma América y moreno. Claro, muy bien, perfecto. Esa es la clave, ¿no? Este, esta idea del cantor de América aparece en Blasón, ¿no? Donde Chocano habla de su orgullo por el mestizaje cultural, ¿no? Y este poema está dentro del libro Alma América, obra que inicia el modernismo. ¿Ya? Esa es, sin duda, ¿no? Cinco, pregunta cinco. El modernismo de Chocano en mayor medida aprovechó los aportes del realismo, vanguardismo, parnacianismo, naturalismo, simbolismo. Mira, aquí está entre dos, nada más. El modernismo aprovecha influencia del parnacianismo y del simbolismo, ¿no? La pregunta es ¿de cuál tiene mayor influencia, ¿no? Y así, ante esta pregunta de ¿de dónde Chocano recibe más aporte para su poesía? A ver, por ahí me dicen la D, de dedo. Claro, claro que sí, la respuesta es la D, parnacianismo. ¿Ya? Entre simbolismo y parnacianismo más influencia y del parnacianismo. O sea, esto de la belleza física del poema, los versos bien medidos, ¿no? La rima, el ritmo, ¿no? Como lo vimos pues en el poema Blasón, el poema La Magnolia, se preocupa mucho por la estructura física del poema. Eso viene del parnacianismo. ¿Ya? Listo. Seis. Seis, la obra poética que inauguró el modernismo peruano, lleva por título, ya pues esto es un directo, es un dato directo, obra que inició el modernismo en el Perúa, en el Perú, no en América, no en el Perú. A ver, díganos chicos, ¿cuál es la respuesta? Vamos a la seis. Bien, Mariana, correcto Camila, correcto Evelyn, la C de cerebro, ¿no? Bien, más fuerte. Alma América, claro, esa es la obra inaugural, ¿no? Inaugural, o que inicia el modernismo en el Perú, ¿no? Si me hubiesen preguntado obra que inicia el modernismo en América Latina o en Hispanoamérica, ahí tendrías que decir azul, ¿no? Azul, pero en el Perú sería Alma América. Siete, escritor del modernismo peruano que destacó en el género narrativo cultivando cuentos cargados de misterio, exotismo o terror. Una de sus obras se tituló Cuentos Malévolos. ¿De quién nos están hablando? Claro, así es, así es, muy bien. Clemente Palma, ¿no? El escritor peruano Clemente Palma, el Alampó peruano, ¿sí? Listo. Clemente, solo Clemente, me dice sombrero acá. Clemente Palma. Ocho, ya, fragmento del poema La Magnolia. Siempre cuando haces fragmento lee primero la pregunta o lo que te piden, ¿no? Dice, a partir de este fragmento del poema La Magnolia de Chocano, podemos afirmar que los versos exponen un, o sea, de qué habla, ¿no? Mientras que a nivel formal muestran, o sea, cómo está escrito, ¿no? Ya, ¿de qué habla y cómo está escrito? A ver, leamos el texto. Dice, en el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que en las zarzas enredado estuviera o cual copo de espuma sobre el lago sereno. Es una ánfora digna de un artífice leno, un marmorio prodigio de la clásica era, y destaca su fina redondeza manera de una dama que luce descotado su seno. Dice, estos versos exponen un, ya, por acá como cita un ánfora digna de un artífice heleno, un marmorio prodigio de la clásica era, hace referencia a la cultura helénica, cultura griega, cultura griega, y cuando hace referencia a una cultura lejana, a eso se llama, a eso se llama exotismo, ¿de acuerdo? Exotismo. Además, a nivel formal, utiliza un lenguaje bello, elegante, descriptivo, refinado, ¿sí o no? Claro, por eso que la clave, la clave correcta aquí era la B, ¿sí? Se expone exotismo por la cita a la cultura griega y el lenguaje es, es un lenguaje estético, ¿no? Como es el modernismo, lenguaje, lenguaje estético, ¿no? embellecido, ¿no? Nueve, pregunta nueve, ¿qué tema se puede extraer de los siguientes versos? La sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta quizá hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. A ver, ¿qué tema, ¿no? ¿De qué habla este verso? ¿no? Estos versos, ¿no? Ya, ahí tienes que ir descartando también, ¿no? Solamente basado en este verso, no en todo el poema, en este verso, en este, estos tres versitos, ¿no? ¿No? Bien, excelente, muy bien chicos, ¿ah? Te decía, interpretan bien el texto. Aquí se nota, al decir, la sangre es española e incaico es el latido, ahí, pues, metafóricamente está diciendo que él siente orgullo de esa, de ese mestizaje cultural que es típico de América, ¿no? ¿no? Este es el tema, ¿no? No habla del orgullo de ser poeta, ¿no? No es la idea central, no habla de la supremacía de lo español frente al mestizaje, ¿no? Él habla de las dos culturas fusionadas, ¿no? Ya, entonces, está bien, la clave correcta es la D. La última pregunta 10, la estrofa utilizada en el poema Blasón de José Santos Chocano consta de dos cuartetos y dos tercetos. A esta forma poética se denomina ¿cómo se llama, chicos, esa estrofa que tiene dos cuartetos y dos tercetos? Eco, muy bien, muy bien, el soneto. Esta es la estrofa favorita de Chocano, de Rubén Darío y, pues, se podría decir, pues, de casi todos los modernistas, ¿no? Porque es una estrofa muy bonita, pues, ¿no? Por su forma, por su estructura física, es una estrofa muy elegante, ¿no? Listo, muy bien, muy bien. Ahora sí, muchachos, pasemos rápidamente al temático.